¿Qué es la incertidumbre que estamos viviendo todos los peruanos? Paolo es consciente de que puede salir revertido también, porque él tuvo un pequeño temor cuando la UADA se pronunció que había pedido los dos años de sanción, porque del momento que te entra la sustancia prohibida en el cuerpo, ya hay sanciones. Así no sea voluntario o así sea, como se llama, echado a por otra persona, pero lo que ahora nos interesa es lo que va a decidir el Tribunal de la Administración de Justicia, que es el TAS. Estamos esperando ese fallo porque desde la una y media que empezó en hora peruana ya debía haber cancelado a las nueve y media. Hasta ahora las redes sociales no informan nada, no se sabe nada, pero puede ser dentro de 20 días el resultado, como también puede ser para el 31 de agosto. ¿De qué no vale? Según la defensa de Paolo Guerrero ha señalado que podría ya conocerse este fallo el 23 de mayo. Claro, o sea, le han dado la opción a Paolo de que sea el 23 de mayo, porque la Federación Peruana de Fútbol recién se ha mostrado en el caso de Paolo, porque ha pedido porque es de urgencia, ¿de qué no vale que le den el 31 días? Es inocente si no va a jugar al Mundial. Si la idea es que a sus 34 años Paolo juegue el Mundial. ¿Crees que Paolo Guerrero va a jugar este Mundial? Yo tengo la plena seguridad de que Paolo va a jugar, o sea, tengo la confianza de que va a jugar, pero también creo en Dos Santos, creo en el brasilero Dos Santos, que dijo bien claro, Perú va a clasificar al Mundial, con susto, pero va a clasificar y clasificamos. Después dio otra versión más, que el equipo del paranaense, que había caído en el avión, dijo, ese equipo va a resucitar, y va a seguir jugando copas internacionales, y se logró. Y él ha dicho bien claro, él no lo ve a Paolo Guerrero en el Mundial. Ese es el que me tiene preocupado, el famoso Dos Santos. ¿Pero así crees que la selección sentirá la ausencia? Marlo, tú sabes bien que Paolo es el 9 que todos queremos. Farfante puede hacer de 9, puede, pero no es 9. Ruiz Díaz, por mejor momento que esté futbolístico, no va a suplir jamás, no va a coberturar jamás, lo que puede hacer Paolo. Ahora yo te pregunto, si tú eres los dos centrales de Dinamarca, yo soy Ruiz Díaz, él es Paolo Guerrero. Si no está él y estoy yo, ¿se sienten más cómodos los defensas o no? Claro, del momento que va a estar Paolo, ya le va a meter miedo al mismo Francia. Al mismo Francia, recuerda que Godín, el mejor back central de la Eurocopa, quedó por los suelos cuando lo arremetió Paolo contra Uruguay. El argentino quedó por los suelos, el central. Imagínate, tú ves con Paolo en el Mundial. Es 90% de efectividad. Si no jugar Paolo Guerrero, ¿crees que sería la oportunidad de Claudio Pizarro? No. Yo soy hincha de Claudio Pizarro, yo soy hincha del fútbol peruano. Bueno, puede ir Claudio, puede ir Claudio, pero para rematar unos 10, unos 15 minutos. Pero comerse 90 minutos con los 39 años de Claudio, no, no creo, no creo. Difícil, muy difícil.